arrancan los competidores, la partida es algo mala para el cinco, front loaded, la ventaja ahí se queda en el último lugar, saltar rápidamente por la parte interna, picking on pennies a tomar la punta, ataca por fuera el ejemplar Cool Quest y está en cabeza a cabeza, en el tercero aparece Fizz, en el cuarto está el ejemplar Twice Too Many, luego trata de movilizarse el ejemplar Casalsa, mientras que el cinco front loaded está en la última colocación, Cool Quest por la parte externa, por dentro, picking on pennies, pelean el primer lugar, en el tercero la expectativa Twice Too Many, en el cuarto se queda Fizz, al quinto intenta movilizarse el ejemplar front loaded, mientras que el ejemplar Casalsa se está quedando en los últimos lugares, 22 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, pasó Cool Quest a la punta, se lanza ahora Twice Too Many por el centro de la pista, se queda en el tercero el ejemplar picking on pennies y desde el cuarto mejora front loaded por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, domina Cool Quest, ataca Twice Too Many por la parte externa contra el puntero, se defiende Cool Quest con Leparu, ataca por fuera Twice Too Many con Peco López, pero está crecido el número ocho y les va a ganar de punta a punta, ganó Cool Quest, segundo Twice Too Many, tercero front load de cuarto para picking on pennies.